No pueden, Corneki, no pueden. Por sustancia que he mezclao, me siento los palpados pesao. Un pasito cuidao que me voy de lao, sin la vuelta estoy mareao. Los pensamientos los tengo nublao y eso que yo todavía no he rolao. Yo me siento en Malibú, yo mala en la carta del menú. Dando ya pa' que le sobra la actitud, un ranquita de Moscú. Se demonian a la hora de rebú y me lo muerden como casi un bubalú. Yo me siento en Malibú, yo mala en la carta del menú. Dando ya pa' que le sobra la actitud, un ranquita de Moscú. Se demonian a la hora de rebú y me lo muerden como casi un bubalú. Plakitim, 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 plakitim. Plakitim, 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 plakitim. Plakitim, 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 plakitim. Plakitim, 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 plakitim. No quiero que fue que le chate, tengo una nota, no puedo esperarte. Yo lo que quiero es matarte, voy pa' Mali, voy en un yate Voy en busca de dos malas chaparrajas de aguacate Yo le guada, pim, bam Hasta que la nota suba la sustancia que me dio Mariano Yo me pongo uva, ah Tengo una nota que me siento a Tengaruba Y eso no es normal, mi pana, que la nota suba sin bajales Tengo una novia que le llaman Yale Y un travesti que le llaman Ale Yo le rompo los canales, pero no he podido diferenciales Con las notas que yo tengo, no identifico los sexuales Mm, mm, eh, mm, eh, mm, eh, mm, eh, mm, eh, mm, eh Plug it in, 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 plug it in En medio le gusta maleante de chapa, su mi donante En la cartera siempre con los pantes Y una molly que me da corriente Yo me siento en Malibú Tómala en la carta del menú Dando chapa que le sobra la actitud Durán quita de Moscú Se nemonían a la hora de rebú Y me lo muerden como casi un bubalú Yo me siento en Malibú Tómala en la carta del menú Dando chapa que le sobra la actitud Durán quita de Moscú Se nemonían a la hora de rebú Y me lo muerden como casi un bubalú Andante Black El negro que camina Mariano Sam Negi produciendo J-Y El negro de los falses Gerard Leggy De Bolo Peluquería Peluquería En tu grave Peluquería A A